... Bueno, mira, estamos acá con tres dotaciones de bomberos voluntarios en la zona, trabajando en los incendios forestales acá en el Cerro San Javier, en una línea de fuego de aproximadamente unos 600 o 700 metros que viene avanzando hacia la zona de acá de la ruta, de la subida. Estamos intentando hacer un cortafuego para tratar de detenerlo en su avance y no dejar que llegue al sector este. Así que bueno, están trabajando gente de arriba, también coordinando con el avión hidrante, con algunos disparos de agua en la zona. Y bueno, y ahora nosotros con una dotación junto a los bomberos voluntarios de Bellavista también que han venido a colaborar en conjunto con los bomberos voluntarios de Llerbuena para hacer un ascenso por el sector este de cerca de La Virgencita para ver si logramos conectar ahí con otro personal y poder hacer el cortafuego. Bien, ¿cuándo esperan que esté controlada la situación? Esperemos que hoy, esperemos que hoy es la idea, estamos traziendo más recursos para poder trabajar, la idea es hoy detenerlo y bueno, y que tengamos buenos resultados para que no pase obviamente como en el año 2013, que bueno, tuvimos varios días de trabajo. La sequía, la falta de humedad, los vientos, están afectando un poco en el sector, pero bueno, estamos trabajando contra eso. ¿De todas formas piensan que fue intencional el fuego? Sí, sí, totalmente, esto seguramente alguien encendió en algún sector y bueno, se empezó a avanzar. El cortafuego es retirar el material combustible que se puede encender en un aproximado de entre un medio, dos metros, a tres metros inclusive en algunos sectores, hacer un espacio para que las llamas no crucen del lugar. ¿Y además tienen, con agua están tratando de...? Sí, bueno, es difícil llegar con agua hacia el sector. Lo que estamos haciendo es tratar de llegar lo más alto posible con algún sistema de bomba, hacer recargas arriba de mochila y de ahí efectuar el trayecto caminando hasta la zona de acción.